y hola que tal amigos youtubers aquí suami en actos continuando con el gameplay de assassin's creed 4 black flag seguimos aquí después de haberme caído por el atalaya esta de aquí que me mande un salto de facing que requeriendo pues ahora si yo soy en la atalaya y hace un momento estaba en el aire no importa así que vamos al barquito que tenemos que ir al barco eso tremenda huacacha ni los de acapulco se la hacen pero vamos entonces de una vez que creo que hay dos barcos aquí y mi barco está al fondo todavía pero bueno a ver y más lo que se demora el chistoso de edward nadando bueno no creo que nadie nade más rápido que a menos que sea como se llama este el nadador más rápido se me fue el nombre siempre se me van los nombres últimamente quiero acordarme pero a ver vamos entonces el barquito aquí tenemos que ir eso es ya te vas creo que esta cala te sienta bien edward mejor que tu traje venga ya somos piratas kid cogemos y somos lo que queremos hombres hechos así mismos pero eso no eres tú no eres así y quién soy a veces cuesta saberlo pero sé que te gustan las presas peligrosas hablas del observatorio creo que sabes más de lo que soltaste en nassau te diste cuenta eh búscame en la latitud 20 grados y tres minutos al borde de la costa de yucatán dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte ajá ok terminamos la misión obviamente las misiones son más largas de lo que parece pero bueno la vieja cueva hicimos al cien por ciento por fin espera no te vayas espera no no te vayas llévame contigo se fue igual me valió verga bueno vámonos a nuestro barquito entonces aunque la misión está por allá está arriba del barco no y este de acá que es no tengo idea que cuál es su oficio capitán tienes un momento necesitaré dinero para construir el astillero capitán cuando antes tenga el oro necesario antes dominaremos los mares bueno cuánto necesitas 500 taques dale güey dale cobre que construyelo ya ya así así listo tenemos ahora sí el astillero ahora sí podemos comprarle a la mina que es lo que vas a querer hoy quiero un huevo de armas así como que dices no ma a ver puedo mejorar algo o que me falta creo que me falta metal fuerza de espolón ese espolón permite al jackan causar daños cargando y invistiendo a los armas eso es lo que me faltaba pues ya tenemos eso podemos mejorarlo vamos a mejorarlo y ahora sí necesito más fuerza de balas de cañón vamos a meter eso para que haga más daño fuerza de bala encadenada también el mortero no tenemos pero ahora sí lo vamos a meter fuerza de cañón ligero también hay que aumentarle eso porque sirve mucho la artillería pesada también es hasta ahora no he probado eso y eso que me que me decía no para usar potencia los barriles de fuego también hay que usar toda la plata nomás y me quedé con 800 ya fue ya reserva de artillería pesada también hay que aumentar esto y ya no tengo nada más ni para el chicle tengo y munición munición de artillería pesada eso me faltaba barril de fuego hay que llenar todo y yo ya no tengo plata me quedé con 20 céntimos 20 céntimos bueno artillería pesada dice la artillería pesada causa más daño a tus enemigos pero sólo acortó el alcance mira al lateral r bueno para la palanca y disparas y disparas a la verga ok según mejoras el barco se hizo más power power ranger sólo falta que vuele nomás ya el barco ya está listo para mejoras del barco y ahora qué hago le robo a la gente no le puedo robar qué es lo que vas a querer hoy no quiero no quiero nada me equivoqué vamos a ver si puedo robar que sepa yo podía robar que compra tres mejores no le puedo robar un real que desgracia pinches pobre no le puedo robar ese bueno aunque se le robé a una persona soy un ladrón causa no tiene nada no le puedo robar bueno bueno vámonos entonces a la siguiente misión como me recibe la gente qué buena gente qué buenos sujetos no me da rumbo al mar vamos al mar el marcador estás en el puesto 480 de piratas más temida no más se mamaron en el puesto 480 de los piratas más temidos hemos encontrado un alijo de cartas náuticas y libros de contabilidad dispersos por el pueblo los encontrarás en el camarote del capitán de jack cartas náuticas y libros de contabilidad van a venir bien si organizamos nuestra propia flota puesto lo que pensaba capitán a ver vamos a ver entonces dice que es para bueno poder crear barquitos pero no me acuerdo cómo era esa cosa se acabase también un montón de cositas no para mí para que se sobre misiones primer negocio 10 segundos 50 recompensas santa eva maría 5 4 3 2 1 listo me dieron mis 50 reales 50 soles de menos 50 céntimos pulsa triángulo para salvarse una batalla y elige un barco ya el combate a eso es lo que se hizo en asasins creed pirates no de 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 se mamó se mamó se mamó se mamó la cañonera bueno es una cosita interesante que podemos hacer aquí que eso lo puedo dejar haciendo obviamente a ver qué dice acá diplomacia podemos ahí meterlo cuánto tiempo se demora en esto 45 minutos acá nos faltan creo ahí tenemos otro barquito es como las misiones de los asesinos se acuerdan de las misiones de los asesinos exactamente igual sólo que tú pones ahí tus barcos que son tus asesinos y que creo que vas comprando también toda la cosa y que dice no cancelar que más falta parece que ya no tengo nada más así que bueno salgamos de aquí bueno aparte de esto tenemos pues las mejoras del barco que están aquí en la ropa y nada más creo yo porque las armas ya eso se puede cambiar en el menú apretando estar y nada más así que bueno vámonos sigamos entonces ahora sí a la siguiente emisión había un náufrago a la derecha es un buen día para hacer más confieso que me gustaría darles una lección a los británicos si conseguimos su oro y lo usamos nosotros sería un hombre hablas como un verdadero galés y qué quieres tú más aquí me habló de un premio que quería enseñar y está bastante lejos sí en la península de yucatán crees que juega limpio no estoy seguro pero siempre se las apaña para removerme la conciencia y es una intriga debería ir a verlo pronto seguro que mis hombres lo comprenderán siempre que consigamos algún botín por ritmo pondré rumbo a tulum okey nos vamos a ir allá pero no me quiero enfrentar esos barcos porque son mayores a mi nivel así que tengo que voltear a mi izquierda ayy me está viendo me está viendo no me vio no me vio bien ay la música güey la música me estaba olvidando como estaba hablando pues ya ni siquiera me doy cuenta a veces cántale cántale güey esa radio viviente Hay unas canciones chéveres Como la de Randy Danby Vamos a ver dónde está el punto de la misión Porque no tengo idea de qué tan lejos esté No, mejor que tal No seas mamón Bueno, vamos a meterle un viaje rápido Sí, sí, sí Y de ahí le metemos un dribble Imagínate estar navegando todo ese rato Ahí sí, ni la cámara rápida me perdona No, 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 no Bailecito, bailecito De ahí no me salió Vámonos, vámonos De aquí Tenemos que volver al barco Y de ahí salimos No caes, caes, idiota Navegar rumbo al mar Y como siempre los aviones Los aviones que vienen a fregar Bailecito, metemos bailecito Cruzado 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 No me salió Está repitiendo los diálogos que en ese momento hemos escuchado A ver, déjeme ver Si no me equivoco acá hay una fortaleza Que es esta de aquí Y que si me agarra Aunque voy a tener que pelear sí o sí con ella No quiero Pero bueno Está bastante lejos, sí En la península de Yucatán ¿Crees que juega limpio? No estoy seguro Pero siempre se las apaña Para removerme la conciencia Y es una intriga Debería ir a verlo pronto Por favor que no me vea Por favor que no me vea Me vio Me vio No No está mal Debo escapar Debo escapar Debo escapar Debo escapar Mortero Mortero Oh shit Escapa barquito Escapa Yo no me quería meter con ellos No Ahorita no Ahorita no joven No Oh shit Oh shit Agarraos bien No puedo ir más rápido Porque esta huevada No me deja Así que tengo que salir Nomás De su punto de visión Por suerte no me ha hecho mucho daño Mira Un diablo marino Capitán ¿Qué? No otra vez ¿Por qué? Ya me está persiguiendo Otra vez el remolino Y hay otro más a la derecha Maldita sea No 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 ¿Por qué suena así conmigo? No Está dando la vuelta Ese pinche tornado No jodas Me estoy yendo con el tornado Ah pinche ballena Ayúdame No Ahí está Ahí está Willy Miren a Willy Oh 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 Esta madre pinche tornado ¿Esa apareció? ¿Dónde está? Ayúdame Bueno Uy Lo logré Lo logré Escapé No sé cómo Pero lo logré Donde Esas canciones Esas canciones Cuidado con el copyright Mejor lo vamos a parar Si no voy a hacer que tenga copyright Como me dicen Y después Ahí voy a estar diciendo No Que Bueno O sea Obviamente Es parte del juego No debería meterme copyright Se supone que Viene dentro del juego ¿No? Pero bueno A YouTube A veces no se le puede Toler No tolera nada Pero bueno A ver Sigamos entonces Y Ya debemos estar Saliendo de aquí De la zona roja Y vamos a llegar ahorita A la misión Dios De la que me salvé Pinches tornados Morteros Hasta que faltaba aviones Nomás que me metan ahí Metralleta No sé Bueno En estos años No existe ¿No? Pero quién sabe Le meten mods Y se meten aviones Barcos voladores No sé Pero bueno Nada es verdad Empezar la misión Nada es verdad ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ahí en los comentarios Me lo ponen Sí, sí, sí Porque yo ya me olvidé No, bueno Obviamente no Pero Pero me lo ponen En los comentarios Ay, ¿qué pasó? Me teletransporte Un teleport Maldita le di Aquí abramos esto Y vamos a encontrar A Jim's Kid Me parece Hay templarios Aquí Sí, sí, sí Vuelvo a templarios Ven acá negro Un asesino Uy Cuidado Asesina Te asesina Con la mirada Ven acá negro Uy, lo maté al negro Le metí ojo oculta ¿Qué fue? Ok, ahora ¿Cómo salgo de aquí? Hay una talaya Que quiero ir Está cerca Ay, cabrón Me vio Me vio La asesina Noquea A tres asesinos Bien noqueado Bueno, entre comillas Noquea A esos Porque creo que Maté a uno No, no, no Sube Eduard Sube No Ay Sí, sí Yo sé Yo sé El martirio Que a veces pasa Cuando controla Uno a los pinches asesinos Y no hacen Lo que tú quieres En serio Eduard Te resbalas Sé que está Sé que está resbaloso Porque está mojado Pero No mames A ver Sigamos Sigamos No No Madre No No Abajo Abajo No Madre Ay Solo por intentar Subir a A la atalaya Pero bueno Voy a intentar Hacerla una vez más Yo sé que puedo Yo antes lo he hecho Y sé que puedo A ver Vamos a intentar Por aquí Lo bueno de Eduard Es que hace lo mismo Que Connor Su nieto Eso es ¿Qué pasa? 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 Se fue al baño Se fue al baño A mí me dijo ¡Pelado! Negro Sí, sí, sí Tu El del traje blanco Ven acá Aunque me jorobaba En la vida Hasta que Eduard Es un chucha Trepando de esa manera Creo que en la vida Real no se puede Bueno A ver Qué bonita La atalaya Que es un mástil Caído de un barco Pero Pero bien Es una de las cosas Más chéveres Que puede tener Este juego A ver ¿Y dónde está El fragmento? Creo que Lo puedo agarrar Así Eso es Claro Y los otros asesinos Ahí como que Ah Hicieron un salto De frente No pasa nada Ven acá Ven acá Antes de que venga La negra Que se haya Vamos a ver Si lo puedo agarrar Así Negra Negrita Ven acá Oh Madi Muerto Lo gracioso es eso Que usa la hoja Ay Espero que no me haya visto Ari Me están viendo ahí Son demasiados A ver Que pase la negra Porque si no Me va a ver De lo que estoy agarrando O que esos de allá También me pueden ver Puta madre Ah ¿Qué puedo hacer? Usar bombas de humo ¿No? Ven acá Ven acá Ven acá Duérmese 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 ahí A ver Que se acerque la negra Acá Más o menos Por donde estoy Negra Negreta Oh El negra Ven acá Hay dos ahí Vamos a marcarlo Mejor Eso es Sí Esos son todos Los que están por aquí Pero ahí Uno ahí Ok Pero ahora ¿Cómo los agarro Estos chistosos? No los puedo disparar No los puedo matar Me puedo hacer El chistoso Mira No Ya Huye Huye No sé dónde Pero corre Ay cabrón No puedo ir por acá Ya me vieron Ok A ver Tenemos que ir buscando Cómo entrar aquí Hay tres asesinos ahí No puedo ir por allá arriba Hay cuatro Son cuatro Por la derecha Puedo ir Por arriba Tal vez No puedo ir por arriba Por donde voy No llega mi silbido No sé cómo entrar Ay bueno Obviamente yo lo hacía De otra manera Pero estoy probando De otra manera Entrar Bueno A ver Vámonos por la segura Creo A ver Estos chistosos Estaban acá atrás Y ya no me están buscando Así que Hay que aprovechar El momento Cuidado Cuidado Eso es Entré Entré Y los aviones de mierda Que vine Me voy a callar Porque vine Y ya no 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 ¡Suscríbete al canal! Ya estoy más tranquilo Y vamos a intentar llegar hasta allá Para terminar ya de ahí la misión Ahora, ¿cómo pasa? Mira, hay un peje de lagarto Por allá al fondo ¡Está con peje de lagarto! No le alcanzó el silbido Vamos, así como que No conocemos a nadie Madre negra, ¿por qué vienes acá? No puedo lanzarla, lo malo es que no se puede lanzar Las bombas de humo Si no me equivoco No se pueden lanzar Las bombas de humo lejos Es una mamá Debería, ¿no? Porque en Revelation se podía Pero acá le quitaron, o sea, solo lo pueden lanzar Al suelo Y ahora, estos se quedaron viéndome ahí un buen rato No Vámonos, vámonos No entendí ni mergas lo que dijeron Pero, pues bueno, ven acá, ven Ven, 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 ven A donde vas, migra A donde vas, migra Espera, espera, espera Hay un cofre, hay un cofre Primero son los cofres Sí, sí, sí Ábrete, ábrete Es eso Eso es Ya que estoy escaso de dinero Porque usé todo para el barco Oh, oh Se acerca el otro también No Cállese, cállese Yo me desespero No Me está viendo el tirador No, no, no me mires, no me mires Ok Ahora sí podemos avanzar Porque ya se dio la vuelta Sube Hola Toma ahí Toma ahí, maldito Toma Sí, me escondí Enfrente tuyo Porque es un criata Toma ahí Ah, ahí está Monje Monje